Hola familia, ¿cómo están? No quería pasar por alto que ando por aquí por la zona de Jibacoa Playa. Sí, porque Jibacoa se divide en dos partes, Jibacoa Pueblo y Jibacoa Playa. Entonces estaba dando una vuelta aquí por la Jibacoa Playa, para que ustedes vieron más o menos como la gente vive en esta zona. Entonces cabero, me dicen en los comentarios si han visitado este lugar, ¿qué les ha parecido? Esta zona aquí es Jibacoa Playa. Lo increíble que les parezca, hay una playa cerca de ahí. Pero esto es el campo cubano. Y entonces quería mostrarles cómo vive la gente acá. Señora, aquí sí esto es candela. Aquí los javaneros nos quejamos, no, por gusto. Aquí no pasa en transporte, aquí no pasa nada. Alguna que otra guagua, alguna que otra cosita, pero por gusto. Esto sí es duro de verdad. Nada más a esta gente aquí sí lo golpean todo tipo de necesidades. Todo tipo de necesidades. Nada más a esta gente. Aquí lo que tienen cerca es Vía Blanca y los campismos, hay los hoteles, esta gente aquí se lo pueden soñar con entrar a esos hoteles, porque además de eso, creenme, no hay absolutamente nada por aquí. En los campos de Cuba la vida es dura como me imagino que en todos los campos de sus países que me ven, ¿no? Me dirán ustedes. Ahora les digo, si aquí tienen una vista. Dejo la vista. el paisaje si es abrumador pero por ejemplo para aquí para conseguir los alimentos para comprar los famosos mandados que nos dan por la libreta ni idea lo deben ir a buscar súper que lejos de aquí los únicos transportes que hay son caballos que tienen araña es un coche tirado por caballos por supuesto pueden cultivar ellos aquí se cultivan aquí en Cuba todavía sobre todo en estas zonas campestres es a mano caballero con una vaquita y un arabo muy muy pero muy muy contada las familias que tienen un tratorcito eso es un sueño pero en medio de esta locura tropieza la gente que más o menos ha prosperado un poquito mejor porque aquí siembran mucho y crían animales y más o menos la gente aquí resuelve sus problemas y entonces muchas de estas casas alquilan a los extranjeros más o menos cuando se defienden pero por aquí no hay mucho o menos no hay mucho te amo Miren, esto es chulería. Miren esto en la calle, para tengan una idea, una manito de plátano esa puede costar 150 pesos cubanos. Una manito, no es racimo. O sea, una manito de 150 pesos la mano, estamos hablando de que te puede costar 50 centavos dólares. Ahora mismo en La Habana, acá me imagino que sea mucho más barato, ¿no? Pero ahí en La Habana es un lujo tremendo. 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 Esto antiguamente todavía era Habana-Campo, actualmente es Mayabeque. Los cambios estructurales que hubo hace un tiempo, otros de ordenamiento. Bueno, esto pasé a ser ahora la provincia de Mayabeque. que no sé en qué eso los habrá beneficiado, sinceramente. Pero bueno. la Habana es un lujo tremendo. 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 aquí realmente tranquilidad de la base es incomparable en esa casita vendían artesanías hay otro tipo de esos, bueno, para debes decirlo de recuerdo así que si andan por aquí a ver se llegan muchas cositas aquí que se están vendiendo y después les voy a mostrar y entonces aquí otra casa que alquila Villa Indiana Sol está en construcción y aquí hay una cafetería que donde he estado desayunando en estos días porque en el campismo no hay desayuno por supuesto el cacique restaurant y eso afecta un grupo de servicios, ¿no? en esta zona por acá en este pequeño riachuelo delicioso nos vamos a ir Gracias por ver el video. Ya les digo para hacer ecoturismo, esto es un espectáculo. Están sintiendo el canto de las aves, ¿no? Esto es algo que en ninguna otra parte de Cuba podrás ver, solamente en estos lugares apartados, esto aquí no sé qué será, de hecho es una turbina. Ahí no sé qué es el cepillo de agua, todas estas zonas por aquí. Seguimos caminando por aquí a ver qué más nos encontramos en este lugar. Esto viene siendo un basurero, me imagino que es de la zona acá. Ok. Ok. Gracias. 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 De real. Muchísimas gracias.